Vamos a aprender a hacer yogur. Voy a traducir para mi esposa. Primero vas a poner la mitad del envase de leche de soya en el tazón. Después vas a poner una cápsula de probióticos en la leche. La leche tiene que ser leche aséptica. La leche no debe estar fría. Cuando el probiótico está en la leche, usa una batidora por 30 segundos para mezclar el probiótico con la leche. Cuando todo está mezclado, vas a dejar el tazón afuera del refrigerador para 24 o 48 horas. Pon la tapa encima del tazón. Ese tiempo va a permitir que la mezcla se convierta en yogur. Ok, yogur ya ha estado afuera por 24 horas, pero yo he tenido que dejar el yogur afuera por 48 horas. Todo depende de la calidad del probiótico que usas. Cuando quites la tapa del tazón, huele al yogur. Si huele al yogur, así te da un buen trabajo. Si el yogur da un mal olor, eso no es yogur. Cultivaste otra cosa. Así puedes ver que se ve como yogur. El yogur es grueso y pesado. Esta es una buena alternativa a comprar yogur vegano en la tienda. En la tienda, el yogur vegano puede costar $1.60 hasta más que $3 dólares. Esta mezcla con la leche de soya y el probiótico cuesta como 50 centavos por cantidad. Comemos el yogur con fruta y otras cosas, con chía. Este yogur es simple. No tiene en su endulzante. A veces hago un dip con cebolla con el yogur. Puede usar el dip con papas fritas o con puritos. Por 50 centavos vas a ahorrar dinero. El yogur es orgánico y aumenta los probióticos. Los probióticos cuestan $17 dólares por 60 cápsulas en Amazon. Yo uso una cápsula y cultivo muchos probióticos. Es más beneficioso tomar el probiótico con el yogur que tomar el probiótico solo. Ok, espero que hayas disfrutado de este video. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal. Asegúrate de dejar un comentario abajo. Ojalá que limpiaste tus manos. No, eso significa que no. Ok.